¿Alguna vez has hecho palmeritas o corazones con hojaldre rápido? ¿Sabes hacerlo? Ven, yo te lo enseño. ¡Vamos! Comenzaremos picando en trozos gruesos la mantequilla sin sal. Es sumamente importante que la mantequilla esté congelada. Asimismo, la harina de trigo la vamos a tener en la nevera durante al menos media hora, dependiendo de la cantidad. Como ven, vamos a incorporar la sal, la harina y la mantequilla. Y con unas espátulas o pueden ser también cuchillos, vamos a ir troceando la mantequilla dentro de la harina. Y así se irán formando trozos cada vez más pequeños cubiertos de harina, lo cual hará que tengamos el efecto hojaldrado al final en el producto. Lo más importante en este paso es que no toquemos con nuestras manos la preparación, ya que nuestras manos son muy calientes para la mantequilla. Muy bien, ya llevamos cierto tiempo cortando nuestra mantequilla y vean la textura que tiene. Hasta este punto está bien, no necesitamos cortarla mucho más ni que esté tan delgada. En este momento incorporamos el agua en tres partes iguales. Un tercio primero, mezclamos bastante bien. Un tercio luego, hacemos el mismo proceso y por último el resto. De esta forma nos vamos asegurando de que toda la harina se hidrate. Es importante intentar tratar en lo posible que la harina siempre quede bien hidratada. Vamos sacando de abajo la harina que vaya sobrando y la vamos colocando hacia arriba. De esta forma nos aseguramos de que esté lo más hidratada posible. Vean, el otro tercio, mezclamos muy bien. El último tercio mezclamos y vamos sacando de abajo los restos de harina. Vean cómo queda. En esta preparación es muy importante que no se asusten al ver estas texturas. Uno lo ve como si fuese algo que está a punto de desmoronarse, a punto de volverse nada. Uno no entiende cómo es posible que esta receta salga adelante. Sin embargo, fíjate bien que todo te va a salir tal cual lo ves aquí. La mezcla tratamos de compactarla un poco con nuestras manos. No la vamos a manipular demasiado. Con papel film vamos a cubrir toda esta mezcla. Nos ayudamos con nuestras paletas, con nuestras espátulas. La colocamos sobre el papel film. Vean que incluso se despedaza un poco, se rompe un poco. Pero esto no tiene ninguna importancia. Recuerden que esto originalmente era un arenado. Simplemente lo compactamos un poco. Lo vuelves a colocar, lo compactas y tratas de hacer este rectángulo que tienes en este momento. Si bien es cierto que es mantequilla y debemos trabajar de manera rápida, tampoco nos estresemos demasiado. Adivinen qué pasó aquí. ¿Qué se quedó por debajo? Ay, 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 se me quedó la espátula. Bueno, la sacamos y no hay problema. Continuamos. Vamos a envolverla. Muy bien. Compactamos un poco con las manos. La idea es que vaya adhiriéndose toda la mezcla. Se va compactando y teniendo más cuerpo, más consistencia. Recuerda, es muy importante que no sientas estrés en este paso. Puedes ver que se te desmorona, que todo está como una especie de caos. Pero no te preocupes. Simplemente cúbrela bien, compactala con tus manos y la llevas a la nevera. Allí la vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos. En muchas recetas también las pueden dejar unos 15 hasta 10 minutos. Pero yo te recomiendo que la dejes un tiempo más prolongado. Todo depende de la temperatura que tiene tu nevera. Si tu temperatura no es tan baja, necesitas dejarla un poco más. Para que te asegures de que está verdaderamente fría cuando le vayamos a dar las vueltas correspondientes. Vean, han pasado los 20 minutos y miremos ya la consistencia que tiene. Es cierto que todavía se nos desmorona un poco. Pero fíjense que ya tiene mucha, mucha textura, mucha firmeza. En comparación a lo que teníamos al principio. Hazlo con calma, no te preocupes. Colocamos un poco de harina sobre la mesa. Volteamos nuestra masa. Y vamos a extenderla. Poco a poco, aprisionando primero. Luego, le pasamos el rodillo. Por ahora, solo aprisionala. Fíjate que si pierde la forma, yo la voy compactando nuevamente. Se la voy dando con mis manos. Lo importante es que no la toquemos demasiado. Porque la mantequilla se nos va a derretir. Ponemos un poco de harina sobre la masa y vamos a irla extendiendo poco a poco. Una vez que hayamos extendido la masa a lo largo, vamos a hacer una vuelta doble. Fíjate como le podemos ir rectificando la forma. No hay ningún problema. Esto sigue siendo un arenado. Ella está un poco compacto. A medida que la vayamos estirando y dando los pliegues, ella va a ir desarrollando el gluten y va a tener más elasticidad. Miren, esta es la vuelta doble. Vamos a llevar el extremo hacia el centro. El otro extremo también al centro. Y luego doblamos a la mitad. Primero quitamos un poco el excedente de harina. Perfecto, de esta forma. Vean, vean, vean cómo se puede ir rompiendo. No te preocupes por eso. Tú continúa. Mira lo que yo estoy haciendo y mira que el resultado va a ser exacto el que te voy a mostrar al final del video. No te preocupes si la ves un poco rota. Tú continúa. No te desanimes. Perfecto. Vamos ahora directamente a darle la segunda vuelta, que en este caso va a ser una vuelta simple. De igual forma que la anterior, con un poco de harina en la mesa, un poco de harina sobre la masa y vamos a ir presionando tanto al ancho como a lo largo. Muy bien, fíjate en el detalle. Mira cómo ya va teniendo más cuerpo. Ya no se rompe tanto. Ya ya está más compacta. Quitamos el excedente de harina. Vamos a hacer la vuelta simple. Muy bien, aquí la tenemos. Perfecto. Vean cómo se ven las tres capas. Muy bien. Vamos a darle la última vuelta, que también será una vuelta simple. Vean lo que les he dicho. Ahora la textura ya es de una masa más común. Una masa que se entiende más, que tiene más coherencia. Ya no es tan caótico el asunto. Fíjense. Vean. Ya tiene más cuerpo. Perfecto. Ya le quitamos el excedente de harina. El extremo doblamos un tercio hacia adentro. Y el otro extremo sobre la masa. Vean que no nos quedó muy bien. Rectificamos un poco y volvemos a doblar. No hay ningún problema. Fíjense qué textura tan bonita la que tiene en este momento. Ya es otra cosa. No tiene nada que ver con el comienzo. Perfecto. Vamos a envolverla nuevamente en nuestro papel film. Y la vamos a llevar a la nevera durante 20 minutos más. Recuerda que todo depende de la temperatura de tu nevera. Si tu nevera enfría mucho, pueden ser hasta 10. Si enfría muy poco, pueden ser incluso hasta media hora. No te preocupes. Lo importante es que esté bien fría para seguir estirando la masa sin que la mantequilla se derrita. Muy bien. Vamos con este paso que me parece muy importante. Mientras nuestra masa se está enfriando, vamos a ir colocando en la mesa unas marcas que nos van a dar una guía para extender nuestra masa en estas medidas que le estoy indicando. 36 centímetros de ancho por 45 de alto. Listo. Nuestra masa está bien fría y ahora vean este proceso. Vamos a estirar la masa para darle la forma final a nuestras palmeritas en azúcar. No sobre harina, sino sobre azúcar. Y de una vez le vamos a dar ese sabor delicioso. Fíjense. Colocamos nuestra masa sobre el azúcar y la vamos a ir extendiendo poco a poco. Como siempre, vamos a ir primero apretando, haciendo presión hacia abajo en la masa y luego la estiramos. Vamos a ir incluso colocándole un poquito de harina sobre la superficie nada más. No por debajo, sino por la superficie para que no se nos pegue el rodillo. Es inevitable que veas que la mantequilla se va a ir derritiendo un poco. Es casi imposible que no suceda. Pero tenemos que trabajar lo más rápido que podamos en un ambiente que no sea tan cálido y tratar de colocarle la harina por encima para que no se nos pegue la mantequilla en el rodillo. Vamos a ir trabajando. Si ves que se te pega un poco la mantequilla al rodillo, no te preocupes. Si ves que incluso cuando levantes la masa de la mesa para despegarla un poco, ves que queda un poco de mantequilla por debajo, no te preocupes. Coloca un poco más de azúcar, colocas tu masa sobre la mesa otra vez y sigues estirándola hasta que tengas las medidas que deseas. Ya la tenemos y vamos con un cortapizza o con un cuchillo a quitar los excesos en los bordes para que nos quede bien prolijo, que nos quede bien derecho en los bordes y poder dar una forma bien correcta. Perfecto. Vamos a comenzar a darle la forma final a nuestro rollo de palmeritas. Colocamos azúcar en la superficie. Si tú quisieras, podrías colocarle azúcar de una vez a toda la superficie y luego vas doblando los extremos. Vamos a hacer este doblez a unos 5 centímetros. Igual lo comenzaremos a hacer en el otro extremo, 5 centímetros nada más. Perfecto. Coloco más azúcar y le doy la vuelta nuevamente a unos 5 centímetros. ¡Gracias! 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 Listo y por último, el último doblez. Colocamos más azúcar, el doblez y van a ver que al darle la vuelta a los dos extremos quedará un espacio entre ambas partes. Esto nos permitirá colocar una sobre la otra sin que la masa se nos estire. Vean la separación que tiene. Fíjense. Aproximadamente cabe un dedo. Le colocamos huevos sobre esta última capa para que pegue lo mejor posible y vamos a colocar encima del otro. Vean cómo queda. ¡Perfecto! ¡Qué lindo se ve! Nuevamente en el papel film, reutilizamos el mismo, no hay ningún problema y vamos directamente a congelación por aproximadamente unos 30 minutos. Todo depende de la temperatura de tu congelador. ¡Perfecto! Vean cómo ya está firme, no está congelado, porque si estuviera congelado al cortarlo, se nos quebrarían las piezas. No podemos dejar que congele totalmente, simplemente que esté lo suficientemente firme para hacer un corte que nos soporte el paso del cuchillo. Cortamos los extremos y vamos a cortarlos de unos 12 milímetros de grosor, un poco más de un centímetro. ¡Vamos! En este caso, para este rollo me salieron 24 galletas. Luego de cortadas, las volvemos a pasar por azúcar y las vamos colocando en nuestra bandeja previamente engrasada. Yo estoy colocando una hilera hacia una dirección y la otra hacia la otra dirección. Vean que están al contrario. De esta manera, cuando abran, tienen mejor espacio en la bandeja. Muy bien, vean que esta estaba un poquito descuadrada, la organizamos y vamos directamente al horno durante unos 20 minutos a 230 grados centígrados. Es sumamente importante que pasados unos 10 minutos las volteemos. Así se nos dorarán de manera pareja. Incluso en este momento podrías darle mejor forma. Con la propia espátula puedes rectificar la forma porque como ella se expande, pierde un poquito la forma de corazón. Y vean qué belleza de palmeritas tenemos acá. De verdad son una maravilla. Una vez salgan del horno, las vamos a separar de la bandeja, las vamos a despegar para que no se nos queden pegadas. Es muy importante. De verdad que están bellísimas, están maravillosas. Un postre maravilloso. Es una de esas galletas que te hacen sentir en otro lugar, en otro mundo. De verdad es una galleta espectacular. Es sumamente crujiente. Miren las capas que tiene. Es increíble y hecha solo con mantequilla. De verdad es espectacular. Ese sabor de la mantequilla con el azúcar es increíble. Yo sé que normalmente los hojaldres son muy difíciles de hacer. Pero de verdad, el hojaldre rápido no es difícil. Traten de hacerlo ustedes mismos y verán que les va a salir algo como esto que es espectacular. Ya saben, no dejen de hacerlo y hasta la próxima. ¡Gracias!